Música Música Y puede llegar muy lejos Y yo creo que no lo paséis Yo creo que habéis pasado muchos ratos buenos conmigo Y yo con vosotros No tendré nunca Espacio para Para darle A lo que habéis disfrutado con vosotros Porque ha sido mucho las veces los viajes que hemos hecho Y lo hemos pasado muy bien La Bueno Que os voy a decir Lo que habéis visto, lo habéis visto Y lo que hemos hecho, está hecho Muchas gracias por esta representación Que me habéis hecho Este homenaje para mi vale mucho Pero no puedo acompañarlo ¿Me está acompañando ya? ¿Me hemos venido a acompañarle nosotros? Muchas gracias que lo habéis hecho Bueno, pues nosotros le decimos gracias De parte de todos Y que sepan que A partir de hoy vamos a pedir al ayuntamiento Que se ponga una calle a su nombre Y que al encuentro de cuadrillas Le rogara el nombre del río Lo que ha hecho y ha luchado por nosotros Así que muchas gracias De parte de todos A partir de hoy vamos a pedir al ayuntamiento A partir de hoy vamos a pedir al ayuntamiento A partir de hoy vamos a pedir al ayuntamiento A partir de hoy vamos a pedir al ayuntamiento A partir de hoy vamos a pedir al ayuntamiento A partir de hoy vamos a pedir al ayuntamiento A partir de hoy vamos a pedir al ayuntamiento A partir de hoy vamos a pedir al ayuntamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!